A esta altura, es probable que ya varios cineastas estén pensando en la posibilidad de hacer una película inspirada en la escandalosa ruptura entre Shakira y Gerard Piqué. Ambos siempre han sido atractivos para la prensa, incluso por separado, pero ahora mismo podríamos asegurar que sus nombres cancelan a cualquier otra figura de renombre. Hasta ahora, todo parece indicar que la balanza se inclina hacia Shakira. Ella está posicionada como la víctima de la situación y eso siempre da algunos puntos de ventaja. Mientras tanto, Gerard Piqué parece estar haciendo todo para que los escándalos se apoderen de su vida. Se sigue sosteniendo que fue una deslealtad suya la gota que rebalsó el vaso, pero luego han trascendido decenas de testimonios que aseguran que su conducta como hombre casado dejaba mucho que desear. Hace algunos días, salió a la luz el comentario de un joven que aseguraba ser expareja de la hermana de la cantante. Él reveló que la separación no era nueva, sino que venía desde hace mucho tiempo producto de un problema económico. La misma fuente también dijo que la colombiana sabía muy bien qué esperar de Gerard Piqué antes de comprometerse con él y que sólo lo quería porque le parecía buen padre. En adjunto puede apreciarse el momento en el que las reporteras del citado segmento daban a conocer la noticia, una que sin lugar a dudas no debe haber pasado desapercibida para Shakira. Y es que mientras ella no para de recaudar dinero gracias a su último hit, denominado, Te Felicito, y que parece haber sido creado como respuesta a la traición de Gerard Piqué, él no para de acaparar portadas por verdaderos bochornos. Habrá que ver si el tiempo pone las cosas en su lugar, pero ya vemos que la artista está un paso adelante.